El empresario Roberto Servitje, fundador de Grupo Bimbo, dijo que algunos grupos inconformes se han aprovechado de la disparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le han dado al caso una dimensión que no tiene. Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene, y se están aprovechando. Con respeto a todos ustedes los medios, también exacerban la situación, dijo este día Servitje en una reunión con empresarios. El expresidente del Consejo de Administración de la Panificadora más grande del mundo manifestó su confianza en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto actuará para devolverle al país la estabilidad. La base de México es sólida, en comparación con otros países tiene situaciones muy ventajosas, soy optimista de este país, dijo.